La Luna, nuestra vecina más próxima en el espacio, está mucho más cerca de lo que creemos. Si pudiéramos ir en coche hasta allí, a una velocidad de 80 kilómetros por hora, por ejemplo, emplearíamos en el viaje unos 200 días. Y como está tan cerca, ejerce una influencia muy poderosa sobre nuestro mundo. A lo largo de miles de millones de años, ha moldeado la historia de nuestro planeta y ha controlado los ritmos de nuestras fuerzas naturales. ¿Cómo hemos llegado a estar tan regidos por su influencia? ¿Y de qué forma la Luna dictamina el curso de la vida en la Tierra? El poder de la Luna Dependiendo de nuestro estilo de vida, la Luna puede ser considerada como una tenaz enemiga o como una aliada servicial. Algunos animales cazan a la luz de la Luna y otros, que están en desventaja, resultan ser presas fáciles para los depredadores nocturnos. Pero para la mayoría de las criaturas, la influencia de la Luna está lejos de su alcance. A lo largo de toda la evolución, la Luna ha sido fundamental a la hora de moldear los patrones de comportamiento diarios de muchas especies, pero también a dar cadencia a su ritmo de vida mensual y anual. La Luna ocupó un papel muy importante en la vida de nuestros antepasados. Con el paso del tiempo, esta relación ha ido transformándose, pero no ha sido así en todas partes. Durante tres noches de septiembre, todas las miradas se fijan en el dragón de fuego mientras serpentea por el barrio antiguo de Hong Kong. Tradicionalmente, en China es la época para la recogida de la cosecha, cuando la gente se reúne para celebrar la luna llena de otoño. A lo largo de toda China, donde habita casi un cuarto de la población mundial, la luna es considerada como fuente de inspiración y de inmenso poder. Según dicen, cuando la luna está llena, la humanidad y la naturaleza se funden en uno. En la cosmopolita Hong Kong actual, ya no plantan ni cosechan arroz siguiendo el ciclo lunar. Pero tanto para los jóvenes como para los ancianos, la luna sigue siendo una fuerza que hay que respetar y que hay que celebrar. Nosotros en Occidente hemos relegado su reino a la mitología y a la historia. Aparte de Plutón, la Tierra es el único planeta de nuestro sistema solar que tiene una única y gran luna tan cerca de su órbita. Tan solo nos separan de la luna 380.000 kilómetros y su diámetro corresponde a la cuarta parte del que tiene la Tierra. Su superficie es la misma que la del continente africano. Hasta el momento solo 12 hombres han pisado la luna y en el transcurso de sus misiones se han podido desvelar muchos de sus misterios. Pero aquí, en la Tierra, la luna llena sigue atrayendo las miradas de muchos. La luna llena se puede ver la misma noche en todo el mundo, 12 veces al año y en alguna ocasión la Blue Moon 13 veces. La luna que vemos en Gran Bretaña y en el hemisferio norte es por supuesto la misma que se ve allá abajo, pero en el hemisferio sur se ve al revés, con un aspecto un tanto diferente al del hombre sobre la luna. Y como sucede con el Sol, cuando se encuentra al sur del Ecuador, la luna se desplaza por el horizonte de Sidney de derecha a izquierda. La luna no tiene luz propia, resplandece gracias a la luz que refleja del Sol. La mitad de su esfera está siempre iluminada por el Sol, pero a medida que gira alrededor de la Tierra, la parte de su superficie que vemos cambia constantemente. Cuando la luna se posiciona entre el Sol y nosotros se llama nueva y tarda 29 días, un mes lunar, para que la luna se llene y después vuelva al estado de nueva. Esto se conoce como las fases de la luna. La Tierra es un planeta azul. El 70% de su superficie está cubierta por el mar y la influencia de la luna y de sus fases es más notable en el mundo oceánico. El arrecife de la gran barrera australiana es la estructura viva más grande del planeta. A lo largo de toda su extensión, los ritmos sexuales del coral están gobernados por la luna. Cientos de especies de coral viven como minúsculos pólipos en la superficie del arrecife. Para reproducirse con éxito deben desovar al mismo tiempo. Gracias a la combinación de la temperatura del agua junto con una fase lunar específica, se sincroniza casi a la misma hora este suceso anual. Cinco días después de la luna llena de noviembre, se liberan a las aguas poco profundas que hay sobre el arrecife los huevos y el esperma del coral, un torbellino de huevos de coral tan exuberante que a pesar de los múltiples y hambrientos depredadores, un gran número de huevos fertilizados sobrevivirán y se asentarán para convertirse en nuevos pólipos de coral. En esa misma fase lunar, la luna llena de noviembre, en los archipiélagos del Pacífico, Fidji y Samoa, las lombrices de Palolos, parientes tropicales de los anélidos, los machos y las hembras desoban produciendo una gran masa de larvas serpenteantes. Estas se elevan hasta la superficie donde se abren liberando su poderoso contenido. La vida sexual de los calamares también se rige por la luna. Se sincronizan para encontrarse a la luz de la luna llena, copulan sobre el lecho marino, depositan sus huevos y después mueren. Estos cangrejos de herradura son los parientes más cercanos vivos que existen desde los trilobites. Durante 450 millones de años, criaturas como esta han invadido las playas para realizar su sincronizado apareamiento. Tienen unos ojos adicionales encima de su caparazón para poder detectar los rayos ultravioletas de la luna y para permitir a los individuos adultos seguir los ciclos lunares. Pero no solo es la luz de la luna lo que provoca el nacimiento de las criaturas marinas. La luna tiene una influencia incluso más poderosa, ya que es la que impulsa las mareas. El gruñón es un pez que no cría en el agua, sino en tierra firme. Durante las noches de verano, bajo la influencia de la luna llena o de la nueva, cuando la marea se encuentra en su punto más álgido, los adultos abandonan el agua para aparearse sobre las playas de California del Sur. Los huevos fertilizados permanecen seguros enterrados en la arena durante dos semanas, hasta la siguiente luna llena o nueva, donde gracias a la marea son arrastrados mar adentro donde finalmente eclosionan. Las tortugas marinas tardan más de 30 años en alcanzar la madurez sexual y en aparearse por primera vez. También necesitan depositar sus huevos en tierra firme. Cuando sube la marea, las hembras fertilizadas se adentran en la playa para excavar su nido y poner los huevos por encima del punto más alto de la marea, donde se incubarán gracias a la arena seca y cálida. Durante varias semanas, más y más tortugas regresan a las playas donde nacieron para poner sus huevos y aprovechan las condiciones favorables que ofrece la luna para garantizar la supervivencia de su prole. Después, una noche, como dos meses lunares más tarde, todos los huevos de una misma puesta eclosionan al unísono. Atraídas por el mar, iluminado por la luna llena, las crías se lanzan a las sombras del mar abierto para iniciar sus precarias vidas. Puede que la luna ejerza una influencia sobre la vida salvaje que vaya más allá de nuestro entendimiento. En medio del océano Atlántico, justo al sur del Ecuador, se encuentra una isla llamada Ascensión. A simple vista es un lugar baldío, sin apenas vida. No muy diferente a la propia luna. Sus volcanes erupcionaron por primera vez desde las profundidades del océano hace un millón de años y sus rocas de lava todavía tienen un aspecto hostil y peligroso. Ascensión tiene una relevancia estratégica. Este pedazo de tierra está rebosante de antenas y radares que escuchan a todo el planeta. Pero también es un lugar estratégico para la vida salvaje, en especial para las aves marinas. Estos son gaviotines apizarrados. Esta especie es conocida en Ascensión como totalmente despiertos, por su distintivo y ruidoso sonido. Cada año, 300.000 parejas vuelven aquí desde remotos lugares del océano para aparearse y criar a los nuevos jóvenes. Los gaviotines apizarrados de otras partes del mundo, como la mayoría de las aves marinas, tienen la necesidad de volver al lugar donde nacieron cuando los días se empiezan a alargar al inicio del verano. Es una respuesta al incremento de las horas de luz. Pero aquí, en el Ecuador, no existe un verano como tal. El sol sale y se pone casi a la misma hora todos los días del año. No existe ningún cambio significativo en el cambio de ritmo entre el día y la noche. Así que, ¿qué es lo que guía de nuevo a estas aves a criar a Ascensión? La única escala natural de tiempo entre un día y un año es el mes lunar. ¿Sería posible que el regreso en masa a Ascensión de los gaviotines apizarrados sea provocado por la luna? Los gaviotines apizarrados son una excepción debido a que no suelen criar en la misma época del año. El año pasado vinieron a principios de junio, este año a mediados de abril. El año que viene será a últimos de febrero. Parece ser que sus ciclos de reproducción están conectados con los ciclos lunares. Si un año vienen a primeros de junio, al año siguiente vendrán a mediados de abril y al año siguiente a finales de febrero. Este intervalo es 9,6 meses de calendario, exactamente 10 meses lunares. Nadie lo sabe con total seguridad, pero tal vez estas aves marinas hayan desarrollado un mecanismo genético que registre el paso temporal de los 10 meses lunares. Pero lo que sí hemos llegado a entender es cómo la luna crea y controla las mareas. La atracción que ejerce sobre el océano es tan elevada que provoca que la masa oceánica se alce y lo hace de forma similar en ambas partes del mundo. Como el mundo gira, estas dos elevaciones van atravesando el océano creando una marea alta cuando llega a tierra firme. Estas dos mareas diarias son uno de los sucesos de la naturaleza más predecibles que existen y a lo largo de todo el mundo costero dictamina el estilo de vida. Las mareas son más grandes cuando el océano se introduce tierra adentro, como aquí, en la bahía de Fandi, en Nueva Escocia, Canadá. Con cada marea, una ola de 14 billones de toneladas de mar invade la zangosa costa. El nivel del mar se eleva a una media de 12 metros y las mareas más altas pueden alcanzar hasta los 16 metros sobre la marca de marea baja. A medida que el mundo gira, la atracción de la luna se desplaza hacia el oeste de Canadá y la marea se retira de la bahía de Fandi. En el lado opuesto del planeta, al oeste de Australia, la marea alta ha entrado en la bahía de Talbot, casi una legua de tierra de la remota costa de Kimberley. Los acantilados de la entrada crean un canal muy estrecho por donde se obliga a pasar a la marea dos veces al día y en ambas direcciones. La marea entrante llena la bahía hasta rebosar y cuando la marea se repliega, una colosal montaña de agua mana por el estrecho canal creando una cascada de agua salada de inmenso poder. Aquí en Gran Bretaña, el estuario Severn, que divide Inglaterra y Gales, también actúa como un embudo. Genera un incremento de la marea que puede alcanzar los 12 metros, que la convierte en la tercera más grande del mundo. Toda la costa del Reino Unido sufre unas mareas muy drásticas. Esa es una de las razones por la que los animales la encuentran tan atractiva, especialmente para las aves de largas patas. Estos playeros rojizos están esperando a la Baja Mar, como al rey Canuto, del cual estos playeros reciben el nombre latino, están totalmente sometidos a las mareas. Estas aves deberán esperar pacientemente hasta que el agua se retire y deje expuestos los fangosos fondos llenos de comida. Se dice que hace mil años el rey Canuto intentó detener la marea aquí, en el puerto de Bosa, en el estuario de Chichester, en Sussex. En realidad, el rey vikingo de Inglaterra estaba intentando demostrar que como simple mortal, todo su poder real era inútil si se enfrentaba a los poderes de la naturaleza. La atracción que ejerce la luna sobre las mareas de Bosa no ha cambiado y las mareas del estuario siguen rigiendo la vida cotidiana de este pueblo de Sussex. ¡Suscríbete! 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 La gran influencia que ejerce es debido a que nuestra luna es muy grande y está muy cerca de la Tierra. Las mareas que genera la luna crean un entorno muy interesante que es explotado por especies que se han adaptado a este paraje que cambia constantemente. Cuando entra la marea los percebes y otras especies que se esconden en las rocas salen para alimentarse con el festín de plankton que se produce con el oleaje. Las anémonas despliegan sus tentáculos para recoger los nutrientes que les ofrece la plea mar. Las lapas se aferran a las rocas sumergidas para alimentarse de las algas que las recubren. Los peces abandonan sus seguros escondites para aventurarse en el mar y proporcionar así alimento para los demás. A medida que la Tierra gira la influencia de la Luna se desplaza por todo el mundo realizando una actividad frenética. las criaturas terrestres se adentran en las orillas expuestas para alimentarse de los animales marinos que la Bajamar ha dejado desprotegidos ahora es su turno que deben aprovechar hasta que regrese la Pleamar. los que vivimos por encima del mar también estamos sujetos a los ciclos de las mareas cuando la Pleamar atlántica llega a Gran Bretaña y se despliega por sus costas determina los movimientos de los turistas que hay en las playas de las zonas de las zonas vacacionales de todo el litoral. la Luna domina un mundo que lo creamos está sometido a la influencia de un ritmo primoroso ni siquiera Blackpool se libra pero todavía hay lugares costeros donde como sucede con la vida salvaje los lugareños están totalmente concienciados de su dependencia al ciclo lunar en la desembocadura del río Cosi en Maputolán en la costa este de Sudáfrica durante siglos los miembros de la tribu Tembetonga han ido perfeccionando las maneras de explotar los recursos que ofrecen las zonas afectadas por la marea la tarea de los hombres es la de recoger los peces que quedan atrapados en las redes cuando se retira la marea y la de las mujeres rastrear las orillas en busca de manjares como almejas y erizos de mar algunos días pueden recoger una especie de moluscos marinos una gran masa de crustáceos que se aferran a las rocas de la zona más baja de la marea a mediados de cada mes lunar es posible ver esta preciada cosecha marina cortesía de la luna esta gente de mar comprende el poder de la luna y como aprovecharlo cuando nace un niño se lo presentan a la luna el mejor momento para ello es cuando la luna está nueva y está a punto de iniciar el ciclo le piden que interceda por el niño y que le proteja de los peligros cotidianos del mar cada niño que nace en la comunidad costera debe celebrar esta ceremonia este pueblo marino busca la bendición de la luna para que guíe y proteja al niño como reconocimiento al control que la luna ejerce sobre sus vidas la principal mujer de la tribula invoca con una antorcha ardiendo cuando se encuentra en su fase creciente el niño se coloca sobre un lecho de ceniza de la hoguera esta es tu luna declaran que su poder te proteja siempre ahora con su propia luna como patrón el niño puede empezar a recolectar en el mar con seguridad cuando la luna está nueva o llena su atracción sobre las mareas es todavía más intensa las mareas primaverales pueden ser espectaculares este es el famoso caudal del Severn varias veces al año una excepcional marea alta de primavera se adentra en el cauce del río Severn creando una pared de agua marina en movimiento que puede llegar a tener dos metros de altura y que se adentra varios kilómetros en la tierra al otro lado del Atlántico un suceso similar tiene lugar en el río Amazonas pero a mayor escala la marea del Amazonas se adentra kilómetros río arriba recorriendo los bancales de su orilla dejando un rastro de destrucción a su paso pero la marea más importante del mundo tiene lugar en China en el río Quiatang que desemboca en el mar justo al sur de Shanghái en el equinoccio de otoño sobre el día 18 del octavo mes lunar del calendario chino una impresionante marea ayudada por unos otoñales vientos aglutina el agua en la desembocadura del río este suceso anual atrae a una temeraria multitud se conoce tradicionalmente como el dragón negro y se ha cobrado varias vidas como guerreros que intentaban montar a la bestia en sus barcos atravesarlo sigue siendo un deporte de riesgo para los jóvenes de la zona esta marea se puede elevar hasta 9 metros y alcanzar una velocidad de 40 kilómetros a la hora antes de detenerse en las defensas costeras después el feroz dragón negro de Kiantán regresa al mar Australia es el continente más viejo del planeta y alberga algunas de las formas de vida más antiguas del mundo pero hasta hace 50 o 60 mil años no llegaron los primeros humanos ellos introdujeron un conocimiento básico del funcionamiento de nuestro planeta se rellenaron las grietas de nuestro entendimiento con mitos y leyendas la anciana mujer lecciona a sus nietos sobre la luna ella dice que es un maestro muy estricto pero que te proporcionará buena fortuna si te portas bien en las leyendas aborígenes la luna es el esposo de todas las mujeres ya que es ella la que controla sus ciclos sexuales estrechamente ligados al mes lunar la luna otorga el gran don de la fertilidad en la tierra a la gente y a todas las demás criaturas a medida que se mueve en el cielo se comporta como un reloj natural que gobierna la suerte de los pescadores y los cazadores los del mar dicen que cuando una luna muere se coloca en su lugar una nueva nacida de la concha de un nautilus para ellos la luna nueva significa esperanza de vida después de la muerte la misión del apolo de finales de los años 60 y principios de los 70 que envió a los hombres a la luna nos dio una imagen más completa de nuestra vecina más cercana en el espacio y resolvió algunos de sus misterios por primera vez los hombres pudieron ver la cara oculta de la pero puede que la mayor revelación fuera la visión del planeta tierra amaneciendo por el horizonte lunar nos dio una nueva perspectiva de nuestro hogar los astronautas trajeron piedras lunares gracias a las cuales los científicos pudieron determinar cómo se formó la luna ahora sabemos que su origen fue en la tierra retrocedamos en el tiempo cuatro mil millones y medio de años hasta la formación de nuestro sistema solar el sol ha estado brillando casi mil millones de años y el planeta tierra ya estaba en órbita muy caliente y todavía en gran parte al rojo vivo tiene un planeta hermano llamado teia que sigue una órbita similar alrededor del sol una órbita que inevitablemente produce la colisión de ambos el impacto de estos inmensos objetos probablemente se debió ver a cámara lenta pero de hecho teia desplazó a la tierra a casi 50 mil kilómetros a la hora convirtiendo a los dos planetas en bolas de fuego y lanzando restos cósmicos y gases al espacio en su momento más álgido la bola de fuego era más brillante que el sol 20 billones de kilómetros cúbicos de lava se expulsaron a la órbita de la tierra y al cabo de unos 10 años este inmenso anillo de minerales y gases se fusionaron creando lo que hoy es nuestra luna a raíz de este cataclismo la luna y la tierra comenzaron su importante asociación pero al principio solo le separaban 30 mil kilómetros durante millones de años durante millones de años la enorme fuerza de atracción de la luna provocó inmensas mareas en la lava que erupcionaba en la tierra los primeros océanos que se formaron estaban en constante movimiento debido a las mareas que causaba la luna era una fuerza mil veces mayor de la que hay hoy en día y como la tierra giraba más deprisa las olas de la marea rompían contra la costa formada recientemente enfriando y solidificando la roca fundida este hecho fue fundamental para la formación de nuestro planeta tierra y en sus aguas se gestaron las primeras formas de vida lo que provocó el cataclismo fue la luna sin su ayuda la historia del origen de la vida hubiera sido muy diferente es posible que la vida no se hubiera llegado a producir estas estructuras de roca caliza son estromatolitos uno de los seres vivos más antiguos de la tierra fueron depositados por primera vez por unas algas primitivas que se encontraban en aguas poco profundas hace tres mil millones y medio de años los movimientos violentos de los océanos se fueron calmando pero la luna seguía teniendo una gran presencia en el cielo muchas veces tenía un aspecto más grande de lo que hoy vemos ahora era una superficie sólida que refleja la luz del sol y que en luna llena era deslumbrante las algas absorbían la luz del sol y de la luna produciendo burbujas de oxígeno noche y día y que en el transcurso de otros dos mil millones de años crearon la atmósfera dándole ese tono azul a nuestro cielo vastas colonias de estas algas se extendían por los océanos de todo el mundo hasta que generaron el suficiente oxígeno para que la vida animal evolucionara en estos mares iluminados por la luz de la luna se inició la cadena de reacción de la evolución que desembocó en la prolífica variedad de vida que conocemos de la vida No, no, no. No, no, no. No, no, no. La vida ha recorrido un largo camino desde esos primeros momentos cuando la Luna y la Tierra, mano a mano, hicieron posible nuestro destino. A medida que la Tierra empezó a disminuir la velocidad de su órbita, la Luna se fue alejando y su influencia disminuyendo. Pero nos seguimos sintiendo atraídos por su simple belleza. Cuando hay Luna llena es cuando más apreciamos su presencia y sentimos su atracción. Hasta hace poco tiempo, la Luna llena se asociaba a los hombres lobo y a los demonios. En algunas personas podía producir tendencias malignas. Pero los crímenes que se cometían en Luna llena eran tratados con indulgencia. Se consideraba que la locura formaba parte de la naturaleza del hombre y que estaba profundamente arraigada a la psique humana. Es posible que hubiera un tiempo en la historia del hombre en que, como hace el lobo, el hombre cazara a la luz de la Luna, celebrando un festival sangriento. A medida que ha ido transcurriendo el tiempo, la sociedad exigía apartarse de esta forma de vida tan agresiva. Pero cabe la posibilidad de que permanezcan reminiscencias del lobo en nuestro interior. La Luna llena se eleva sobre Manhattan. Es junio, el aire es denso y las temperaturas van en aumento. Según la policía de Nueva York, esta luna llena provoca en la gente comportamientos extremos y un aumento de los accidentes y de los crímenes. Los equipos médicos, de bomberos, los guardas de prisiones e incluso las matronas se preparan para una noche muy movidita. Al parecer no hace falta que seas un lunático o que estés trastornado para que te influencie la Luna. Averiguar cómo nos afecta a la Luna es un desafío científico. Pero todos nosotros tenemos anécdotas que lo corroboran. Puede ser que en todas las formas de vida existentes haya una innata respuesta a la Luna, una que se remonte a los inicios de la historia de la Tierra. En mayo del 2003, en la isla de Lewis, en Escocia, se pudo divisar un eclipse de sol anular. Un extraño suceso celeste que fue anunciado hace tiempo. La Luna y el Sol se elevaban casi al mismo tiempo. El Sol se movía rápidamente hasta que ambos coincidieron con exactitud, creando un magnífico aro de fuego en el momento en que el Sol, la Tierra y la Luna se alineaban. Aquellos pocos que pudieron presenciar el evento estuvieron de acuerdo en que había sido uno de los acontecimientos más inspiradores de sus vidas. Los primeros pobladores de la isla de Lewis y de las demás islas de las Hébridas llegaron hace casi seis milenios. Hay multitud de menires que fueron laboriosamente colocados, como estos de Calanis, que son un testamento de su forma de vida, una comunidad de trabajadores granjeros que respetaban y explotaban los recursos de la naturaleza. En el horizonte de las colinas que hay al sur de Calanis, veían la forma de una mujer tumbada sobre su espalda, la Madre Naturaleza. Los habitantes de la zona la siguen llamando la Bella Durmiente, y cada 18 años y medio se aparece en un extraordinario evento lunar que también fue visto por aquellos primeros moradores de la prehistoria. Ellos transmitieron su conocimiento con las piedras. Las piedras principales de Calanis están alineadas de norte a sur, pero su foco principal no era el sol. Los constructores de este lugar sagrado predijeron con exactitud los ciclos de la luna, no solo sus fases lunares, sino su movimiento en el firmamento a lo largo de todo un año, y llegaron más allá. Las piedras están ubicadas como si fueran un dial lunar para predecir cuándo la luna alcanzará su posición más baja en el cielo. Eso sucede cada 18 años y medio, cuando el sol y la luna regresan a la misma configuración. En ese momento la luna llena se aparece desde detrás de la Bella Durmiente, y recorre su cuerpo hasta desaparecer tras las colinas más altas, dejando de nuevo a Calanis entre tinieblas. Una media hora más tarde, la luna reaparece por el sur de este valle glacial, iluminando de nuevo las piedras. Se dice que en este preciso momento, la madre tierra siempre se aparece a los observadores de la luna de Calanis. En todo el mundo, la luna es un símbolo de buena fortuna, proporciona fertilidad y otorga al mar una generosa productividad. Funciona en nuestras vidas como un calendario y nos concede el ritmo vital que necesita nuestro mundo natural. Es una asociación que debe ser celebrada. En los caóticos sucesos que se dieron, la creación de la luna fue tan extraordinaria como afortunada. Sin este accidente de la naturaleza, ¿dónde estaríamos ahora?